Y también en materia cultural, ya que con la participación de 12 poetas internacionales y 24 nacionales culminó el undécimo Festival Mundial de Poesía. Esta literaria controvertida en uno de los principales escenarios de encuentro cultural. Los participantes internacionales calificaron de exitoso este festival mundial que permite fortalecer los lazos culturales de Venezuela con el mundo y ser ventana para la difusión de las luchas de los pueblos. Un festival como el que estamos clausurando hoy nos abre las puertas a los saharauis para enviar ese mensaje, ese mensaje de libertad, pero también para denunciar la situación que vive nuestro pueblo invadido por un país como es Marruecos en este caso y tenemos que buscar cauces donde podamos expresarnos. Y yo creo que mi presencia en el festival y en Venezuela es el momento adecuado para la denuncia, pero también para decirle al mundo que en el Sahara Occidental hay un pueblo que se expresa en castellano como muchísimos pueblos de América Latina. Este festival permitió la realización de más de 140 actividades en la ciudad capital y la visita a cinco estados del país, lo que generó una receptiva participación de la comunidad que disfrutó de recitales poéticos, presentaciones musicales y teatrales, expoventas de libros, talleres de creación literaria, conversatorios, foros y presentaciones de libros. Nos sentimos muy satisfechos con la participación de los poetas que nos llegaron del resto del mundo, del resto de los continentes, de los poetas y las poetas venezolanas, venezolanos, que nos acompañaron en esta edición del Festival Mundial de Poesía y realmente tenemos que decir que Venezuela se anota un triunfo más en lo que a la paz se refiere. El Festival de Poesía, que ya es una tradición, 11 años haciendo este encuentro, este encuentro de la palabra, de la palabra elevada, de la palabra poética, pues habla muy bien, habla muy bien del talante del venezolano que además concurrió a los recitales, concurrió a las actividades con un espíritu de verdad, con un gusto, con una entrega. Con el lema, la letra y la paz, los participantes convirtieron este espacio en un instrumento de paz. Eso es importante para la poesía, para la cultura y para el momento histórico que estamos viviendo, donde hay una agenda destructiva y hay una agenda de paz, de convivencia, mediante el arte, mediante la poesía y después de esto vendrán las ferias del libro. Como parte de esta edición del Festival Mundial de Poesía, también se presentó el libro Piedra de Habla, de la poeta trujillana Ana Enriqueta Terán, volumen 252 de la colección clásica de la Biblioteca Ayacucha. El bautizo se realizó en la Biblioteca de la Casa de las Letras Andrés Bello. Ameliu Hernández, La Noticia.